Para la multifacética Paola Farías, la crianza de su hija no ha sido un problema, ya que estando en la etapa de la adolescencia, Ana Victoria ha decidido no tener redes sociales ni celular. Mi hija no tiene redes sociales, por decisión propia, por decisión de ella, ni yo ni el papá. Ella es una niña, no sé si decirle centrada, porque a la final ahora la gente cree que lo normal es tener redes, pero pienso yo que lo normal es no tenerlas. Porque así tú tenías una vida mucho más, te relacionabas más con las personas y ese tipo de cosas. Pese a que nos ha dado cosas positivas, también nos ha dado cosas negativas, el tema de las redes sociales. Pero es una decisión de mi hija, ella no tiene redes sociales, por ende pues yo no tengo que tener clave de ella de nada. De hecho, todos sus amiguitos se comunican a través de mi teléfono, en mi WhatsApp. Entonces ella vive otro mundo, le gusta mucho leer y ese tipo de cosas. Creo yo, es lo mejor cuando tú a veces pues, pienso yo que presionas tanto y quieres quitar tantas cosas a tus hijos, es cuando más las desean. Cuando eres una persona pues que conversas mucho y cuando le hablas siempre con la verdad y la realidad de la vida, pues ellos son conscientes y pueden decidir que es lo mejor. La cocotera admite que es una mamá celosa. Sí, por supuesto, soy celosa, pero la verdad es que mi hija no me da nada, ningún motivo. Soy muy amiga de ella, converso mucho, no me oculta nada, tenemos muy buena confianza, somos amigas, somos mi hija, soy su mamá. A veces como que se quiere olvidar que soy la mamá, pero le digo, a ver mi amor, soy tu madre, no me hables así. Porque a veces como que soy la amiga, entonces como que se olvida, pero no, de ahí, no, no, no tengo ningún problema con ella. Para el Club de la Mañana, Aurars. Para el Club de la Mañana.